Y hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videíto de su compa Miguel Atch, un tipo de rancho. El día de hoy les traigo un videíto bastante, bastante perro. Pues, el día de hoy vamos a hacer un reto aquí con mis trabajadores del sushi, con los cocineros, con los meseros. Pero, amigos, amigas, si quieren saber un poquito más sobre lo que se va a tratar este video, averíguenlo después de la intro. ¡Venga! Y bueno, plebes, ¿de qué va a tratar este video? ¿En qué va a consistir? Pues, el día de hoy, pues, traemos, compramos, adquirimos una salsita muy, muy picante. Entonces, el día de hoy vamos a comer el sushi más picante del mundo. De eso se va a tratar. Y, pues, retee aquí a los sucheros, a los meseros, a que lo prueben. Y el que gane se va a llevar un premio. Que ahorita, que ahorita que estén ellos, les voy a explicar y ya lo van a saber ustedes. Pero, déjenles muestro la salsita. Es esta cositere. Esta, madre, es el infierno, plebes. Pero, no les voy a decir qué contiene porque si lo detecta, pues, aquí la plataforma puede que me pongan en amarillo. Pero, plebada, aquí les pongo abajo lo que contiene. Entonces, plebes, se va a poner bueno. Le vamos a echar unas gotitas ahí a varios sushis. Entonces, el ganador va a ser el que coma más sushi. Sí, mira, ya me estoy manchando. No, 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 no. Mira, no, 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 no. Esta madre está poderosa, plebes. No se imaginan. Pero, primero, antes que nada, les quiero enseñar unas cositas que estamos manejando ahorita por aquí. Una tostadita y un postrecito bien rico. Quiero que lo vean. Así que, vamos a mostrárselos. Pero, plebes, antes de mostrarles eso, quiero mostrarles a todos los participantes el día de hoy. Primero que nada, tenemos a la bebecita del sushi, la más pequeña. Chequen. Aquí está. ¡Ey, allá está la plebada! ¿Qué rollo? ¿Qué, lista? Lista, voy a ganar. ¿Tú vas a ganar? Claro. ¿Por qué estás tan segura? Porque las mujeres unidas jamás sean vestidas. Ah, pero no vas a ser la única mujer que va a jugar. Pero son las que más tiene valor. Ah, bueno, pues. Y también, aquí tenemos pura celebridad, plebes. Tenemos pura celebridad. Chequen. Venga para acá. Tenemos nuestro propio... Ven para acá, güey. Sigue tú, ven. Tenemos a nuestro propio Justin Bieber, cierreño. Chequenlo. Aquí está con los otros. ¿Eh? Ven para acá, loco. ¿Vas a ganar hoy? Yo creo que sí. ¿Tú dices que sí? No sé, yo me siento seguro. ¿Te sientes seguro? Vamos a ver ahorita, pues. Cállate. A ver, ¿quién más, quién más, quién más, quién más? ¿A quién les presento? ¿A quién les presento al mesero más arremangado de todos? Síguenlo. Eh, pero yo soy cocinero ya. Ah, ¿eres cocinero? Síguenlo. ¿Y qué? ¿Cómo te va a ir a ti? No, pues me la va a pellizcar el chile. ¿Te van a pellizcar el chile? No, el que va a participar, pues. Ah, ok. Oye, déjale tu insta, ¿no? Para que te sigan las morritas. Ah, sí, sí, sí. Le va a ir. Ochen, ochen, no. A ver, ¿cuál es tu insta? Carlos Echegaray, mire. ¿Carlos Echegaray? Es todo. ¿Para que te siga quién? ¿Quién que te siga? ¿Todo el mundo? ¿El que quiera? El que quiera. Fierro, pariente. Ya, ahí si quieren hablar, pones cuánto en el sushi. Fíjense, compran dos y se comen uno y el otro para mí. Fierro. Ahora les voy a presentar, les voy a presentar al cocinero de la cola más bonita del mundo. ¿Vas a salir? Ven para acá. Aquí está. Ah, bueno, enséñales la cola, güey. Enséñales la cola. Ahí está. Ahí está. No. Ah, vayan a pensar otra cosa. ¿Qué rollo? ¿Cómo te sientes para este reto? No, me siento preparado. Todos van a apelar. ¿Todos? Todos, todos. Venga, suma. Aquí también, todos, todos. ¡Qué valor! Listo, listo. El que sigue, el que sigue, el que sigue. ¿Quién sigue? ¿Quién más va a jugar? A ver, chaparro. Ah, hablando de personajes, plebes, hablando de celebridades, también aquí tenemos, ya les presenté a nuestro Justin Bieber, cerreño. Pero también aquí está nuestro Bruno Mars. ¿Sí, Bruno? A ver, dale. Y te faltan los lentes, güey. No, no, no. Te faltan los lentes. Están abajo en el carrito, te los pones por el video, dale. ¿Cómo ves el ratito? Está bien, está bien, algo bien. Se va a poner chilo, voy a ganar. ¿Vas a ganar? Voy a ganar. ¿Por qué estás tan seguro? Ah, qué bella. No tengo competencia. Ah. ¿A quién tengo? A nadie. A nadie, a nadie. Y con nosotros no va a participar, pero aquí tenemos también a un personaje. ¿Por qué no vas a participar, loco? Viejo, tengo cosas que hacer mañana. Ay, qué más importante que grabar con tus compas, güey. Tengo mucha práctica que hacer mañana, viejo. Mucha práctica. Mucho ensayo, mucho bailar. ¿Te pega la novia o qué? ¿Te pega la novia o qué? Jamás. Sí me pega, la verdad sí me pega. Bueno, plebes, ¿este personaje quién es? Pues es el bailador, es el toro, el panadero, el toro. Es el panadero, el panadero, la chacha. Este se la pasa a Bichy en cocina. Chale, quema el pedo. Cuando quieran venir, después de las 10.45. Él está bichy. Ahí estoy bichy. Cuando quieran llegar. Espectáculo. Hay espectáculo. ¿Despectáculo? Sí, claro. ¿Stripper, stripper? A ver, un bailecito, un bailecito. No, no, ahorita ya estoy en gordo, güey. Un bailecito, un bailecito. A ver, un bailecito. Pero a ti. A ver, a mí. Va. A ver, a ver, a ver. A ver. Dos, uno. ¡Va tú, man! No, si se pone bélico este. Se pone muy bélico a la verga. Sí, sí, no, 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 vámonos. Eso, ahora sí te ves elegante, ahora sí te ves decente. A ver, puro palzuchi, güey. Puro palzuchi. Es todo. Y con ustedes, plebes, el personaje aquí de que todo salga bien, nuestro jefe de cocina. ¿Qué rollo? ¿Cómo ves el reto? Bien cabrón. Bien cabrón. ¿Están chingados a la salsa? Un verga. Pues, plebes, él va a ser encargado de preparar los sushis ahorita que nos vamos a chingar. Y, pues, se va a sacalar con una tostadita para que la vean a plebes, la neta. Sí, 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 para que... Y un postrecito. ¿Está bueno? Dale. Ahí se los voy a mostrar. ¿Y quién falta? Y con ustedes, plebes, el más guapo aquí de todo el equipo. El más. Míralo. Míralo. Pero este va para las grandes, güey. Este es jefe. Mira, mira, ponte modo jefe, güey. Ponte modo jefe, ponte modo jefe. ¿Eh? ¡Eh, viejón! ¡Ah! ¡De pinche! ¿Todo bien, todo bien? ¿Todo bien, oiga? ¿Todo bien, todo bien? ¿Cómo ve el ratito, oiga? Pues, va a estar cabrón, pero... ¿Se lo va a rifar? No, vamos a rifar. Sí parece, sí parece sagrónomo, güey. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Listo, güey? ¡Sacrón! Y chequen, plebes, para empezar, pues, para reforzar la panza antes de empezar, todavía haciendo un poquito de trampa, chequen esta tostadita de atún. Y aquí con este caldito queda una cosa bélica, plebes. Una cosa sabrosa. Así que vamos a echarle el caldito. Ahí va, plebes, chequen. Vale. ¡Vámonos, pues! Chequen nada más, ¿a poco no se les antoja esta tostadita de atún? Ya la tenemos en el menú, así que pueden pasar a degustarla para una rica entradita antes de chingarse su sushi. Pues, una tostadita de atún rica. Ahí está, plebes, chequen. Vamos a ver, vamos a ver. Esta belleza era... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué buena champana, plebes! Lo siento mucho, pero... Está muy, muy rica. El detalle es que ustedes sí pueden probarla, plebes. Ese es el gran detalle que ustedes sí pueden venir y probarla. ¿Quieren? Entrenle, pues. No, 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 llévatela. ¡Uh, plebes! Chequen esto que está acá. Esto que me acaban de traer. Por eso dejé la tostadita porque... ¿Eh? Chequen este browniecito con nieve. Nomás falta echarle la cajeta. ¡Echarle la cajeta, loco! Vamos echándole la cajetita. El chocolate. ¡Venga su máquina! Chequen lo más, plebes. Esta cosa hermosa es un brownie con nieve de vainilla. Vamos a probarlo. ¡Ey, otra cuchara! Ay, la neta, sí, sí, sí. Se antoja. Y más con el ratito este que vamos a hacer. Una nievecita de vainilla. No es de leche, pero sí es de vainilla. ¡Listo! ¡No, plebes! Esta madre, pa. ¡Uy! Eso sí está bien bueno. De este sí no los voy a dar a ni uno. Bueno, plebes. Llegó la hora de que empiecen a preparar los sushis. Para empezar el reto. Así que... Vámonos para allá. ¿Qué rollo? ¿Qué pasó? ¿Ya están listos? ¿Por qué falta? ¿Listos? Pues empezar. Miren, plebes. Los sushis que van a ser, van a ser sushis normalitos. ¿Por qué? Porque si le echamos aderezos, le echamos salsas, esa cosa va a perder el picante. Ni zanahoria. Ni zanahoria a nadie. ¿Cómo va a estar la cosa, Kira? A ver, ayúdenme esto por allá. Ayúdenme, vamos esparciendo los rollitos. Este va a ser el sushi más picante del mundo. Les voy a explicar las reglas. Ok. Cada rollo que se coma uno, se van a agregar 100 pesos al botín. Pero va a haber un solo un ganador. El que coma más rollos, va a ser el ganador. O en su caso, el que aguante más. Son dos, cuatro rollos y son como diez. No pasa nada. Hay unos que nomás se van a comer uno. ¿Cuáles son las reglas? Nadie puede tomar. Si tomas agua, pierdes. ¿Sale? Cualquier cosa que comas, que no sea esto, pierdes. ¿Sale? Estás descalificado automáticamente. Usted no quiere. No, no, no. Es que todos tenemos que comer al mismo tiempo. ¿Sale? ¿Usted también va a participar? Sí, yo también voy a comer. Claro. Usted se trata. Ey, pero... Una pregunta. ¿Una gota o dos gotas? Dos gotas. Una, una. Una, una. Una, una, una. Era, era, era. Era. Para que se vea un golpe o dos gotas. Era, que sea una. Para que se vea. Si vemos que hay personas que no se están enchilando, le ponemos dos. ¿Le gusta ver gotas o ver gotitas? ¿Eh? A ver, vamos a votar. Vamos a votar. ¿Quién vota porque sean dos? No, yo pongo, pónganme dos. A ver, ¿quién vota porque sean dos? Dos gotas. Uno. Son cuatro. ¿Quién vota porque sean? Mi comadre, mi comadre. Yo también voto porque sean dos. Ahí está. Somos cinco. ¿Quién vota porque sean una? Uno, dos, cinco. Cuatro. Cinco. ¿Qué dice el público? Volado, volado. Volado, 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 volado. Águila, águila. Águila son dos gotas. No, águila es una gota. Arre pues. Águila es una gota. Son dos gotas, sol. ¡Ah! Son gotas, dos gotas. No, no, no. Águila son dos gotas. No, una. Ella dijo, ella dijo. Así que vamos a pasar a echarle dos gotas. Echarle dos, así nomás, dos gotas. Sí, una. Lo bueno es que tenemos en baño. Una gota, dos gotas. Eh, aquí hay un calificado ya. ¿Por qué? Porque son dos gotas y dice que él quiere uno nomás. ¡Sí! ¡Pudón, pudón! ¿Cómo diría el niño? ¡Llorón! ¿Eh, le puedo echar mayonesita? No, nada, le puedo echar. Nada, nada. Fíjese, me voy a sacrificar más chico porque no me gusta la aguita y todo y nada. ¿Y cuando esto me diga? No, eso es un tapa. A ver, lo dejé al lecho, quita, agarra unas tapas y... ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ay! Me quedaste mirando tan fuerte. ¿Me compagó? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero entre más rápido es mejor, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! O sea, que entre más coma más, pues más gana y yo, güey. ¡No, tranquilo! ¿A 100 pesos el rollo? ¿100, 200, 300, 400, 500, 300, 700, 800? No, güey. ¿900, 1000, 100, 1200, 300, 100? ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, güey, tienes cara de que no fuiste a la primaria, pero sí, güey. Esto es un rollo. Esto es un viejito plebano. Sí, sí, sí. Para la gente que no conoce los Uchi, yo tampoco lo crecía. La pena de que entré a trabajar aquí en los puntos. Plebe, por mientras en los comentarios, váyanle poniendo Que les gustaría que grabáramos aquí Con toda esta racita Ah, Matatlanco está personal Por cierto, ya está Ya estamos planeando Grabar uno en que se duerma Pierde todos aquí en el sushi Así que esperenlo próximamente a venir ese video Por mientras, así que Listos, wey Fue un montón de salsa, wey, hasta acá está Agarren su rodaja, agarren ¿Cada quién agarren rollo? 24 horas la Fer y el Jan Eh, eh, eh A ver, a ver, para que sepan la raza ¿Quiénes son el Fer y el Jan? ¿La Fer? ¿Quién es la Fer? Es la pareja de el Jan Hay romance aquí en el sushi Hay que masticarlo todos, ¿no? Hay que masticarlo y mostrar Que no lo comimos Ya después, vamos por el otro Ah, no, pues sí te di una vez para empezar Ándale, junto Una, dos, tres No tengo que no A la verga ¿Me tope? ¿A mí o qué, wey? Este sabe mal, wey, pero todo Ahí va en la coca, a 100 pesos Eh, ¿qué onda? Pero yo voy a dar una, una, una Una ronda, una ronda No, apuente No, ven, ven Ay, quiero vomitar Eh, apunta el mundo ya Que agua, rapa Se reinició mi pano ¡Agua! ¡Se reajó Miguel! ¡Miguel! ¡Adiós Miguel! Ese reinició cigarro Trebala, yo ya perdí, yo ya me fui ¡Delen! 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 ¿Qué onda? ¿Ya? No mames, no puede Ese está como sin nada Lo puede, lo puede, lo puede Lo puede, lo puede ¡No! ¡Tres, tres! Pero es que ya viene del sur de Cuauhtémoc Comen chiles Ese también ¡La tiró, la tiró! ¡La tiró, la tiró! ¡Ya, ya, ya! ¡Demelo! Agarra otro desplicado ¡Cuatro! ¡Cuatro! El chiquito no come, no come chiquito Ya no le juego este verde Sigo aquí Cuenta lleva cuatro No hombre, ya no va a ganar No, ahorita voy al baño, ahorita voy al baño ¡Tú, Chef! ¡Tú, Chef! ¡No! ¡Ay, güey! Hay que suicidarlo ¡Ay, tío! ¡No! ¡Déle, déle, déle, déle! Hay que salirlo ¡Eh, Martí, quédese! ¡Eh, Martí, quédese! ¡Eh, Martí, quédese! ¡Eh, Martí, quédese! ¡No! ¡Ah! No hombre, ya no va a ganar No, ahorita voy al baño, ahorita voy al baño ¿Qué, güey? ¿Cómo estás? ¡No! ¿Qué, güey? ¡No! ¡No! Llevaba cuatro, güey ¿Cómo van acá? ¡Bien, ya! ¡Ya! ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no, güey! Cinco, cinco ¿A mí qué tal es? ¡Se ha ganado! ¡Ya! 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 ¡Cinco, cinco! ¡Cuánto! ¡La cuarta, la cuarta! ¡Pero la cuarta! ¡Ya está llorando, güey! ¡Ya está llorando! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Enchilé! ¿Qué? ¿No sabemos que el Chepito está enchilado o no? ¡Nos matas! ¡A ver, Chep! ¿Cómo estás? ¡Nos matas para ella! ¡Llevan tres! ¡Llevan tres! ¡Llevan tres! ¡Cuatro, Fe! ¡Llevan tres! ¡Llevan tres! La serracha va a hacer la February y está comien en serio! ¡Oh, difficulties! ¡Tu,´valuation! ¡Ay, uy, Nós! ¡En nata bomita! ¡Cup, それ! ¡Eh! ¡Lapas sigue! ¡Lapas sigue! Cuatro. ¡Cuatro te llevas! Cuatro, ahorita madre. ¡Ay, Diosía! ¡Yo le puesto la P! ¡Yo le apuesto la P! ¿Te han chillado o no? ¿Te han chillado o no? Ah, pero hay que estar entero en los ojos Ay, no, ya No, 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 no No, eres una chingona Eres una chingona Tú representas a todas las mujeres del país Quinto Quinto El cuarto El cuarto El quinto El quinto El sexto 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 también ¿Cuánto llevas? Kefer Tú puedes ver Nos encanta el chile Nos encanta el chile No, no, no No, no, no No, no, no Séptimo ¿Qué? El siete Ocho Ay, 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 ay Ay Se está poniendo bueno, se está poniendo bueno Miguel, saca tu chile Está llorando que está bien Les propongo algo Les propongo algo Díganos Que se coma el octavo el y se dividen el premio ¿Está bien? ¿Está bien? Que se coma el octavo el Nomás que tienen que durar con dos minutos Hasta tres si quieres No, no, no Oye, se va a comer el octavo y yo el noveno No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Leve, la neta se la están ripando bien duro Bien duro se la están ripando ¿Quién la cayó? El último ¿Otro? ¿Otro? ¡No! ¡Bestia! ¿Cuántos llevan? ¡Se lo comió! ¿Cuántos llevan? ¿10? ¿10 y 10? ¿10 y 10? ¿10 y 10? No quieren dividir el premio entonces ¡A la boca! ¡Bestia! No, la neta se la tienen que ripar con estos dos gallos La neta yo con uno Yo con uno ya me duele todo hasta acá No, están pesados estos ¿Qué? ¡Se comió eso! ¡Se comió! ¡Eso es cierto wey! Me tengo que quedar malo ¿Se está abriendo la pata ya? ¡No! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Comete el último wey! ¡Ya! ¡Comete el último ya! ¡Ay! ¡Ya no puede wey! ¿Qué? ¿Se va a llegar el último wey? ¡No puede! ¡Ya! ¡Retira los platos! ¡Retira los platos! ¡Si no te vas a seguir comiendo toda la noche! ¡11! Entre los dos son 2200 pesos Pero no más falta que él se lo traiga y ya ¡Ya! ¡Listo! 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 ¡Ya pueden tomar agua! ¡No! ¡La gente bien grifado! ¡Bien grifado! ¡Bien grifado! Sacando cuentas Entre ellos son 2200 pesos Y entre los demás fueron 4 La Perseid son otros 10 10 2 17 1 y 1 19 19 son 1100 Francisco se comió otro más 2 2 Son 11 Fueron 4400 pesos ¿Cómo te sientes? Me siento bien Me siento bien enchilado pero Todo bien Todo bien ¿Y tú? Igual enchilado Tomaste agua y te empezaste a enchilar en burba 5 2 3 Check en Se lo reparten Cuéntalo, 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 cuéntalo ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ni puedo contar ni puedo contar 400 4400 Listo, pleba Reto cumplido Pónganse todos atrás ¿Qué rollo, plebe? ¿Van a seguir haciendo los distintos o no? ¿Eh? Sí Sí, ¿Se animan? ¿Se animan? ¿Por qué están? Llorando pero calado Bueno Blana, espero que les haya gustado este video Si quieren seguir viendo Toda la racita haciendo videos juntos Como les dije, vamos a hacer una Que se pierde aquí en el Sushi Próximamente es el video que sigue Por esa lavadora Por mientras yo me despido Recuerden, yo soy su compa Milax Un tipo de rancho, este es todo el equipo De Palsuchi, y nos vemos Bye Eso